Un grupo de estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha emprendido una campaña de reciclaje con el fin de lograr entornos más saludables. La UNAP este jueves 18 de septiembre continúa acciones para lograr una universidad y un entorno más saludable, por ello realiza la campaña Soy Autónomo por segunda vez denominada este año Reciclo. La primera actividad es una caminata pacífica por los alrededores de la facultad, la segunda actividad es un concurso, es el concurso de Soy Autónomo, Reciclo con Ingenio y la tercera gran actividad es una actividad de limpieza del campus, entonces hemos estado tomando fotografías de escritorios que necesitan reorganizarse. Estas actividades se realizarán en el marco del onceado congreso de actualización médica que tiene lugar en la sede del Bosque del Claustro Universitario del 18 al 20 de septiembre de este año. Son tres días de actividad académica y esta actividad adicional se desarrollará el primer día del evento que será el 18 de septiembre. Los resultados de los ganadores del concurso con Ingenio serán publicados en la página web www.unad.edu.co